Jesús Rivera nunca imaginó que al pedir lo que le correspondía, el resultado sería vivir los peores meses de su vida. Tengo una demanda laboral que ya persiste de 10 años y tuve una serie de injusticias durante esta demanda laboral. A su decir, trabajó durante 10 años como chofer para el fideicomiso de la Central de Abasto de la Ciudad de México y en espera de resultados, en su proceso, entró a un nuevo empleo. A los dos años siguientes, ya estando laborando en otra empresa, llega un problema de que llegan judiciales y se dijeron conmigo, diciéndome que me iban a detener por un robo de gasolina cometido años antes en lo que es Central de Abastos. Por ello, fue trasladado al reclusorio oriente, donde estuvo preso aproximadamente tres meses. Al llegar al reclusorio, el acordado legal de Central de Abastos, se acerca a mi familia, diciéndoles que si yo desisto de mi demanda laboral, ellos desisten de la demanda penal. Para Jesús, el imputarlo de tal delito solo fue el resultado de una venganza por pedir lo justo. No desistí de esa demanda. Lo que hizo mi abogado fue declararme culpable para poder yo salir, pagar una fianza y pagar mi falta o mi delito en libertad. La pesadilla que él y su familia han vivido y que les ha dejado más pérdidas económicas de las que ya tenían, hace que pida justicia. Son carencias que pasa uno gracias a algo que hicieron ellos por venganza. Y creo es justo que no sé si se paga o se recompensa todo el daño que han hecho. Brenda Cervantes, a quien corresponda. ¡Gracias!